¡Hola! Hoy calabaza glaseada con miel y especias. Comentaros que esta preparación es marroquí. Y este es un plato de acompañamiento para carnes o pollo a la brasa o asados. Bien, tomamos la calabaza, la cortamos en rodajas, le retiramos la piel y en el caso de que cojamos parte de la calabaza que lleve las semillas, también habría que retirárselas. La troceamos y la vamos a cocer al vapor. En este caso voy a utilizar una vaporera de bambú. Es una vaporera que tiene doble cuerpo y me permite cocer los 800 gramos de calabaza de una sola vez. Tapamos la vaporera, la ponemos sobre una olla en la que ya tengo agua hirviendo y la dejaremos aproximadamente unos 10 o 15 minutos. Mientras tanto, tomamos los 50 gramos de mantequilla derretida, 2 cucharadas de miel 2 cucharadas de miel 4 clavos 1 cucharadita de jengibre molido 1 cucharadita de jengibre molido 1 cucharadita de cayena molida sal y pimienta negra mezclamos mezclamos todo bien finalmente finalmente añadimos también 2 ramitas de canela y esta mezcla la reservamos hasta que la calabaza esté hecha debe quedar ligeramente dura pensad que finalmente la acabaremos en el horno cuando esté lista la retiramos y la ponemos en una fuente apta para horno sobre la calabaza vertemos el preparado anterior con cuidado de repartirlo bien añadimos las ramitas de canela tendríamos el horno precalentado a 180 grados y la dejamos entre 15 y 20 minutos finalmente picamos un poco de cilantro yo en este caso no tenía y he puesto perejil y ya estaría lista venga espero que os guste tenemos y también nos vemos en el próximo video vamos a ver un saludo en corazon